La actualidad es clave. 92.9, la clave me escucha. Cinco con quince minutos y los jueves son de Danilo Herrera y hasta aquí junto a nosotros, muy demorado, Santiago Lavanda. ¿Cómo estás, Danilo Herrera? Analista político, bienvenido. Bien, ¿y usted? Bien, me da un poco la cabeza. A mí me da un poco de frío ver a Beto. Lo mismo me dijo la frase, yo digo, ¿qué les pasa, gente? Sí, es que habían unos rayitos de sol. Veranista que no soporta el frío. ¿Tú eres veranista? No, invernista. Ah, pero eres invernista. Sí. Pero igual te abrigas. Sí. ¿Y cómo serían los invernistas que no se abrigan? No me digan. Oye, les vengo a contar sobre los mecanismos de participación ciudadana. Sobre el proceso constituyente, digamos, de partida. Sobre el proceso constituyente. Para los que no están conectados, solo te voy a pedir. Contexto de la última semana. Ah, perfecto. Me encanta. De lo que es el proceso. Y avanzamos en esa parte que entiendo que hay plazos que se acaban. Se acaban. Sí. Vamos a estar, en este momento estamos en un segundo proceso constituyente. Tercero sí. Contamos el de la presidenta Bachelet en su segunda administración. Ahora ya terminó, hace poquito menos de un mes, terminó el proceso de los expertos que fueron elegidos por el Congreso para elaborar un anteproyecto. Y ahora el Consejo Constitucional, que fueron los electos que elegimos el 7 de mayo, ya llegaron al Congreso. Y por eso están trabajando en modificaciones a ese anteproyecto que realizaron los expertos. En este momento están recibiendo audiencias convocadas por ellos, ellos invitan a académicos, a profesores. Hay algunas polémicas ahí porque uno puso una foto de Hitler y citó a Hitler para vincularlo con el Estado Social. Apareció algo ahora de la biodiversidad también. Sí, proteger la biodiversidad podría no permitirnos tomar antibióticos, también se ha dicho eso. Porque claro, los antibióticos matan la biodiversidad en algún sentido muy, muy, muy amplio. Constitucionalmente no puedes tomar antibióticos, te mandan a la cárcel a todos tus doctores. Pero han aparecido esas locuras también. Valentina Verbal ayer dijo que el feminismo es contrario a la paridad. También lo dijo una historiadora de Evópolis, lo dijo en el Consejo Constitucional. Y así había un par de polémicas sabrosas que las pueden revisar en mi cuenta de Twitter, arroba Danilo Herrera D. Ahí están todos esos clipeos que Danilo los selecciona con pinza, los pueden revisar. Y bombitas de vez en cuando, hay algunas bombas buenas que se tira Danilo. Oye, pero espérate. La de Hitler de la semana pasada. Eso es lo que está pasando y van a seguir recibiendo invitados durante esta semana. Y la próxima semana van a recibir audiencias públicas. ¿Quiénes son las audiencias públicas? Cuando ustedes se metieron a quiroparticipar.cl y dijeron yo quiero ir a hablar de los derechos de autor. Beto Gemio, me interesa el tema. ¿Qué lo hizo? Entonces voy a ir a hablar de los derechos de autor. ¿Te acuerdas? No, no. Más que yo con el Reino Fungi. La Fran iba a la audiencia del Reino Fungi y iba al Derecho de Autor. Mentira, mentira, mentira. Bueno, entonces las personas que quieran y deseen, que ya se ha acabado el plazo, pero, por ejemplo, fuera de broma, iba a decir hueveo, pero parece que no se puede decir esa palabra. Ya lo dijiste. Ya lo dije, vos estás escuchando a Don Miguel hasta ahora. Oye. Pídele perdón a Don Miguel. Perdón a Don Miguel, nunca más. La mentira. Lo iba a decir igual, lo tenía que decir igual. Esto es parte del guión. Es parte del guión. Está escrito ahí, ahí está escrito. Parte del guión. Pidieron más de 1.800 audiencias. Esas audiencias, 200 las va a revisar el Consejo Constitucional y la próxima semana van a recibir esas 200 por cada una de las comisiones. Van a trabajar mañana y tarde las cuatro comisiones en paralelo recibiendo las personas que quieran hablar sobre el derecho a la educación, las personas que quieran hablar sobre la paridad, las personas que quieran hablar sobre el Banco Central Autónomo. Y así muchísimos temas de la sociedad civil que va a llegar al Consejo Constitucional la próxima semana. Pero tú me preguntarás, ¿qué pasa con los otros 1.600 que no entraron en esta audiencia? Esas personas van a ser oídas por las universidades acreditadas del país en más de 70 sedes a lo largo de Chile. Van a ser recibidas por académicos de todas las universidades acreditadas durante el día de mañana y el sábado. Van a estar esas organizaciones, más de 1.600 organizaciones. En este caso, ahí las universidades funcionan como oídores autorizados para filtrar los contenidos y llevarlos a la... No para filtrar, sino que para hacer un dossier con todas las opiniones. Ah, ok. Un informe. Un informe con todas esas opiniones que se la van a hacer llegar al Consejo Constitucional en paralelo, mientras ellos están recibiendo a estas 200 organizaciones. Un poco colaboradores. Estas 200 organizaciones que fueron elegidas al azar, entraron en una tómbola, se eligieron estas 200 audiencias y solo fue corregida a nivel regional, por tema territorial. Todas las regiones están representadas al menos en todas las comisiones, hay al menos una por cada región. Y ellos van a poder exponer, no son audiencias. Ellos van a exponer durante 15 minutos y van a poder recibir audiencias, o sea, perdón, preguntas de los consejeros. ¿Por qué es importante este punto? Claro, aclárame este punto, que no lo entendí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a pasar con las audiencias públicas que ya están definidas. Otra de las formas de participar, que están abiertas hasta el 7 de julio, es una consulta ciudadana, que ustedes se metan a quieroparticipar.cl Y ahí se van a enfrentar a la consulta ciudadana, que es un cuestionario donde te preguntan el tema, por ejemplo, el tema de derecho al agua, o salud, o el Congreso Nacional. ¿Qué tan importante te parece a ti que esté en la Constitución? Esta no me parece importante, hay cinco niveles para decir me parece muy importante o no me parece nada importante. Y además te preguntan si estás de acuerdo o no con la redacción de los expertos, que ya hay un artículo al respecto. Entonces el derecho a educación, ¿qué tanto te parece importante que aparezca en la Constitución? Y además, ¿qué te parece la redacción de los expertos que ofrecieron al respecto? Ese es un cuestionario online que es bastante largo, pero uno puede responder los temas que te interesan. Por ejemplo, Lucho puede entrar a consulta ciudadana e ir directamente al derecho a autor. Al derecho a autor. Y se salta todo el resto. No, derecho a autor y todos los demás. Me importa, me importa, me importa. Me importa mucho, me importa mucho. Derecho a autor, derecho a autor, derecho a autor, claro. Igual, una buena forma de decirlo. Y Frank Huerta lo puede hacer con la biodiversidad también. Claro. Está el reino fungi. Es que no está el reino fungi, entonces hay biodiversidad. Hay otra biodiversidad. ¿Cómo va a estar si mal lo que le agarraron para el palanqueo en el proceso anterior? Qué bueno que no esté. Entonces es un proceso online que el ciudadano que quiera y se interese en el proceso y ver qué está pasando con algún tema que le importa mucho, puede revisarlo y ver. Solo tienes que tener 14 años y clave única. Ya, pero espérame. En el proceso pasado... 14 o más, digamos. Había una página, había una página, claro. Solo 14 años. Si tienes 15 ya estás fuera. Frank Huerta, ¿aún puedes participar? Sí, estoy dentro. Ubícate. Oye, pero en el proceso pasado uno de alguna manera podía seguir como la evolución de las audiencias o más que nada la audiencia de las discusiones. Eso, te estoy preguntando algo que iba a pasar en el futuro, no ahora. En el momento en que estas comisiones de expertos estén trabajando la página que está diseñada o el acceso a la ciudadanía para ser transparente el proceso, eso que es un poco lo que se quería en el anterior, varios grupos de hecho empujaron esa idea. La frase me acuerdo perfecto. Vamos a rodear el proceso constituyente, hay que estar ahí. En este, ¿se va a ver eso? ¿Van a tener los ciudadanos común y coherente la posibilidad de mirar la evolución de cómo se dan las conversaciones? Hasta el momento la comisión experta y el Consejo Constitucional, todas sus sesiones son públicas, las pueden ver en procesoconstitucional.cl. Absolutamente todas es público, las audiencias públicas de la próxima semana en el Consejo Constitucional también son públicas y también las van a poder ver desde esa página. Las de las universidades, como son más de 70 sedes, hay algunas que van a ser transmitidas online, hay algunas que van a ser subidas después, y hay algunas que no van a ser transmitidas porque no hay problemas tecnológicos en las universidades donde no pueden grabar, ¿cachai? Pero sí hay, este proceso es completamente transparente, el problema, Lucho, es que no le importa a nadie, pero todos se pueden meter a procesoconstitucional.cl o a mi cuenta de Twitter para ver los clips sabrosos. Los clips sabrosos son la parte más entretenida de la cuenta de Twitter, no, y la otra parte entretenida que yo creo que pelea con tus clips sabrosos es cuando Danilo se agarra con algún constituyente o con algún exconstituyente. Un político, digamos. Son buenos, son buenos esos momentos twitteros de Danilo también. Es que a la gente le gusta mentir por Twitter, yo intento... Sí, Danilo es un gran desmentidor de Twitter. Y de periodistas también. Y de periodistas también. Porque no es periodista, la gente piensa que es periodista. Pero está acreditado, puede ir al proceso. Sí, está acreditado. Oye, Danilo, cosas importantes a las que hay que estar... Ah, muestra la credencial. Miren, qué orgullo, orgullo que nuestro... Nuestro columnista estrella de este proceso y también el columnista estrella de esta radio. El pelo negro en la foto, eso sí. Ah, verdad. Sí, porque esto fue antes de que hago la banda, porque hay que decir que Danilo es especialista en el proceso constituyente, representante política y también productor de matrimonios fabulosos. Sí, también. Oye, lo de los encuentros autoconvocados. Encuentros autoconvocados, tú te puedes juntar entre cuatro y seis personas y armas tú. Hay un esquema en quieroparticipar.cl para responder algunas preguntas y esas se suben a la página web y pueden participar dando, por ejemplo, Fran Huerta o se podría juntar con sus amigos y amigas y decir quiero el reino fungi en la constitución. Ah, ya. Y empujarlo. Y empujarlo. Pero tiene condiciones, una cantidad de firmas. Entre cuatro y seis se pueden hacer los encuentros autoconvocados. Personas. Personas, sí. Con eso se levantan. Con eso se levantan temas, cosas que, por ejemplo... Y ganan horas de discusión en la... Claro. Y va a haber un informe de la Universidad, Universidad de Chile y Universidad Católica, están armando toda esta plataforma. Ya, perfecto. Pero quizás el más importante mecanismo de participación son las iniciativas populares de norma. Y eso, ¿cómo y cuándo? Quiero participar.cl. Tú entras, va a las iniciativas populares de norma. Hay más de 1.300 iniciativas populares de norma en... Ahora. Ahora. Y tú tienes derecho a firmar hasta 10, de nuevo, siendo mayor de 14 años. Y con clave única, puedes firmar hasta 10 iniciativas de estas 1.300 publicadas. Y cada una necesita 10.000 firmas para ser parte del debate del Consejo de Contribución. Y para subir una iniciativa, ¿se necesitan muchas firmas o una persona o un grupo? No, una persona. ¿Una persona sube la iniciativa? Claro. Pero eso de plazo ya cerró. Sí. O sea, ahora solo se puede... Votar. Estas 1.300 iniciativas. ¿Cuál es la más votada hasta el momento? Con mi plata, no. Con mi plata, no. ¿Esa es la 1? Es la 1. Está a punto de lograr las 10.000. A esta hora tiene 9.293 firmas. Así que yo creo que de aquí a mañana en la mañana, ¿lo puede decir Frank Huerta a las 8 de la mañana? Confirmar que llegó a las 10.000. Confirmar que llegó a las 10.000 firmas. Esa es la número 1. Me pasas el dato, si es que lo hace. Sí, obvio. La segunda es respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno. Aquí habla de música chilena, artesanía, juegos populares y deportes criollos. No dice rodeo, dice deportes criollos. Oye, ¿sabéis qué? En paréntesis. Yo venía pasando por Triana frente al Instituto de los Derechos Humanos. Había un grupo de personas, no eran muchas, de haber sido con suerte 15 bailando cueca. Y con unos altreros grandes como no a la educación sexista. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la cueca con la educación sexista? Y una señora hablaba y decía, nuestras tradiciones, hablaba de nuestra patria, nuestro país. Y no había nadie en el Instituto de los Derechos Humanos. Bueno, desde este humilde espacio. No sé a quién le estaban reclamando. Desde este humilde espacio, le hacemos el llamado a esta señora para que firme la iniciativa respecto a la actividad que dan origen. Claro, hay un lugar para usted, señora y señora, que estaba ahí, frente al Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Más fácil que gritar. Sí. Corto, por un estado sin pitutos que es de la organización Pivotes, que era un estado moderno para los ciudadanos. Y también... Es de Bernardo, porque Copano dijo Bernardo Fontaine. Es Larraín. Es Bernardo Larraín. Sí. Es que Bernardo Fontaine es de... Con mi plátano. Ah, ya. Ya, no estaba tan lejos. Y un policía que nos proteja de la organización Yo Apoyo a Carabineros, es la cuarta con más firmas. Este tiene un nombre de película. Podría ser una película de un policía que nos proteja. Y Chile, y la quinta es Chile por los animales, que es 21 organizaciones animalistas que están intentando que los animales tengan una protección especial en la nueva constitución. ¿Y cuántas firmas tiene esa? Eso tiene 5.785. Y esa es el top 6. Top 5. Top 5. Está más lejos. Eso son las 5 más votadas. Son las 5 más votadas, pero hay muchas más. Ya. Y ahí estamos en la carpa de prensa del proceso constitucional. Estamos apostando. Yo aposté que 7 llegan. Hay otro que tienen... ¿Apostaste plata? No puedo decir esto. Apuesto galletas, digamos ya. Las galletas de... Apuesto galletas de que llegaban 7. Yo tengo fe porque hay al menos 10 que tienen más de 3.000 firmas. Y que en una semana pueden llegar. Es una buena campaña llegar. Claro. Así que la próxima semana vamos a estar con las iniciativas populares de Norma que ya estén con las 10.000 firmas y las que están a punto de llegar para, si les tenga, apoyarlas para que lleguen a esas 10.000 firmas. Bien. ¿Qué hago al día? Con todo lo que hay que saber. Danilo Herrera D. Hay un lugar donde pueden encontrar toda la información. Danilo Herrera D. En todas sus redes. Y también, y yo quiero participar... No, perdón. Quieroparticipar.cl para que se metan a cada uno de los mecanismos que he revisado. Estamos hoy día. Una plataforma elaborada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Maravilloso. Danilo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Danilo Herrera. Como siempre. Por dejarnos al día. Un placer, porque si no fuera por ti, no sabrían mucho con la claridad de lo que necesita y requiere este proceso. Cuando quieran. Nos vemos. Ojalá ganes tu apuesta. Yo creo que sí. Ya. Siete en la apuesta. Te la va a morar. Te la va a morar. Siete. Te la va a morar. Siete dijo. Cinco de la tarde con treinta y un minuto. Seguimos aquí en la noventa y dos punto nueve. Con todo Danilo te decimos que te quedes con nosotros. Vamos y volvemos. Estás escuchando. Esclavos.